TN con información nacional e internacional las 24 horas, repasamos los títulos más destacados de esta jornada. Volver a empezar. Chacho Álvarez y José Octavio Bordón dejaron de lado momentáneamente sus diferencias y finalmente acordaron que el domingo 26 se realice la interna que definirá el primer lugar en la fórmula presidencial del prepaso. Invitado especial. El presidente brasileño Fernando Cardoso y su para argentino Carlos Menem realizaron la primera cumbre entre ambos países en Iguazú. La bienvenida a Cardoso se realizó en el marco de un acto peronista por la reelección de Menem. Fuego cruzado. Se agudiza la crisis interna en el radicalismo. Mientras Alfonsín desautorizó el pedido de fondos realizado por Karolaski al gobierno nacional para ayudar a Río Negro, crecen las acusaciones entre los dirigentes de primera línea. La hora de la paz. Las cancillerías de Perú y Ecuador aseguraron que la declaración de paz es una victoria para los países en disputa y para toda América Latina. El pacto establece que las tropas peruanas y ecuatorianas se concentrarán en solo dos puestos. Felipe en problemas. El juez Baltasar Garzón ordenó el arresto de Rafael Vera, ex secretario de Seguridad de Felipe González, acusado de autorizar el pago de un millón y medio de dólares a los grupos antiterroristas de liberación. Nacional B. Colón de Santa Fe perdió 3 a 2 con Atlético en Tucumán y esta tarde el líder Estudiantes de la Plata tendrá la gran posibilidad de alejarse aún más en la punta de la tabla cuando enfrente a Italiano en la cancha de Atlanta. expectativa por la Copa. Bavinton y Brindisi definieron los equipos que mañana abren su participación en la Libertadores. En River está confirmada la presencia de Villarreal, mientras que en Independiente vuelven Usuriaga, Rochen y Sebastián Ramper. La búsqueda de la niña Marina Fernanda Argunde, ausente de su casa desde hace 17 días, continuaba hoy en diferentes zonas del oeste bonaerense, según informó la policía. efectivos policiales cuyo número no se precisó de civil, realizan tareas de inteligencia en procura de obtener algún dato de la pequeña. Esto lo dijo el titular de la comisaría de Marcos Paz, el comisario Jorge Rodríguez. Durante las dos semanas de investigaciones, las pesquisas trabajaron en torno a pistas que resultaron falsas, como el identikit de un presunto vagabundo que había sido visto con la niña antes de desaparecer. Los pesquisas recibieron testimonios también de supuestos videntes que, según explicó hoy Rodríguez, no sirven para nada. Marina desapareció, recordemos, el primero de febrero a las 12 y 30, cuando jugaba en la puerta de su casa de Tierra del Fuego y Salta de la localidad de Marcos Paz. En 30 minutos volvemos con más información nacional e internacional. Hasta entonces. Gracias.